Me encanta. Pero no está ella, está Pablito Brume en la previa. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo. La esperamos, Jessy. Buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? La esperamos cuando quiera, Jessy. Sí, sí. Aparte vivo a una cuadra de ahí. Bueno. Imaginate que estoy como perro con dos colas. Porque estás ahí, en mi barrio. No tenés excusas. ¿Y no? A nada, a nada. Es una actividad divina para hacer. Bueno, está sábado y domingo. El día va a estar lindo. Lo va a decir el profesor más adelante. Para venirse al espacio modelo, al nuevo espacio modelo. Que además, bueno, primero, el espacio modelo como actividad para los chicos es muy linda en estas vacaciones de primavera. Y además, en un sector al lado se va a desarrollar, como bien decía mi amigo Robert, el Mundial de Asadores. Antes que nada, mis amigos, les quiero decir un secreto. Me traje el celular con el cual se pueden comunicar todos los televidentes. Que es el 092-454-891. ¿Verdad, Robert? Sí, señor. Porque la idea, mi querido Pablo, como lo decíamos ayer, es que se conviertan los televidentes en embajadores desde cada lugar del territorio nacional. Lo que queremos es que ustedes nos manden esas postales de ese lugar en el cual ustedes viven, ese sitio del cual se sienten orgullosos. ¿Quién no se siente orgulloso de su ciudad, de su pueblo? Bueno, manden esas fotos porque en los próximos días las vamos a estar compartiendo con los televidentes. Entonces, muchos que de repente no conocen algún sitio del país, los van a conocer a partir de estas imágenes que los televidentes de día a día van a estar enviando a ese WhatsApp que lo repetís con tu particular estilo, Pablo Brumba. 092-454-891. Bien. O si no, 092-454-891. Que es el mismo, pero se dice de manera distinta. Exacto. Para todos los públicos. Cuestión de estilo. Ahí está. Me parece, como decían amigos míos. Bueno, claro, porque apuntamos a todos, ¿verdad? Todos pueden decirlo de manera distinta y a todos ellos nos debemos. ¿Qué les parece? Genial. Bueno, contanos porque ya vemos leña en abundancia por ese lugar. Queremos saber de la competencia. Sí, sí, en abundancia. Hay preparativos, hay un montón de cosas que vamos a... Que vamos a... Que vamos a ver un ratito porque no te estamos escuchando. ¿Vos sabés que yo anduve por ahí? Sí. Justamente hace dos días. ¿Y? Porque, claro, fui a curiosear. A ver, bueno, ¿dónde es que van a hacer la competencia? Porque es un sector nuevo que se va a inaugurar. Sí, lo dijo Braña. Ahí está. Sí. Ahí en el campo. Entonces, no vi nada. Pero me percato que estaba todo cerrado justamente para la inauguración de hoy. Yo quiero saber si es al aire... Me imagino que es al aire, Pablito, que estás por ahí. Yo quiero saber si es al aire libre. ¿Se me cortó? Disculpa. Le pusiste expectativa, Pablo. Le pusiste expectativa. Claro. Quedaste como un mimo, básicamente. ¿Se das cuenta que la campaña de expectativa rinde muchísimo? Sí, sí. Tierra de comida más todavía, ni les digo, ¿verdad? Totalmente. Marcel Marzó. ¿Le presento de vuelta entonces? ¿Le parecen a mis amigos? Claro que sí. Ita Pereira está con nosotros, organizadora de este torneo, de este Mundial de Asadores que se va a desarrollar acá en Uruguay. ¿Cómo te va? Todo bien. Buenas tardes y bienvenidos. Bueno, contame. Y mientras vemos las imágenes del compañero Daniel Rodríguez, que vino con nosotros desde este móvil, me puedes ir contando de qué trata este Mundial. Contame cuántos equipos van a haber, qué países van a estar representados, cómo se puede venir. Contame todo. Bueno, inicialmente este es el segundo torneo mundial de asadores que se realiza. El primero fue en Colombia, donde Uruguay obtuvo excelentes resultados. Salimos terceros y campeones en costillar bovino. Y bueno, puntualmente este torneo se desarrolla con 41 equipos de toda Latinoamérica. Son 166 concursantes asadores que van a venir a disputarse el primer lugar. Y bueno, van a ser ocho categorías las que vamos a estar asando en estos dos días, sábado y domingo, acá en el Espacio Model. Ocho categorías que se dividen en qué categorías son. Bueno, mentación en la música. No sé si se escucha, amigos, ¿no? La música, porque va a haber también, además de comida y asado, va a haber música y va a haber otras cosas para hacer. Sí, claro. Además de la competencia, vamos a tener shows musicales, por eso es la prueba de sonido. Vamos a tener feria de emprendedores, degustaciones, charlas gratuitas, conferencias, masterclass y un patio cervecero y food truck de primer nivel. Así que es una propuesta increíble para todo el fin de semana. Hablamos de las categorías, nos quedamos en ese tema. ¿Qué categorías va a haber de carnes para degustar? Bueno, vamos a tener pollo al gancho, pescado a la parrilla, panceta de cerdo, costillar bovino a la estaca y paleta de cordero. Y después tenemos dos perlitas que son el mejor chorizo al pan y la mejor molleja. Así que tenemos bien variada la propuesta y todas esas categorías, además, acompañan de una guarnición y una salsa. Y después, como plato fuerte, digamos, o como cierre de este torneo, tenemos el postre, la categoría postre, que es uno de los más disfrutados por todos los concursantes. Postres a la parrilla también, porque también, ignorantes como yo, capaz que no se dan cuenta de que también la parrilla sirve para hacer exquisitos postres. Por ejemplo, ¿cuál, Ita? ¿Vos qué sabés? Y bueno, pueden ser, por ejemplo, boniatos al rescoldo con membrillo, pueden ser, por ejemplo, pasteles de membrillo, pueden ser crumble de frutas. Depende de los ingredientes que ellos tengan, es lo que van a poder desarrollar. Pero mirá que hay una variedad increíble de productos que se puedan, de postres que se puedan hacer. Y sí, lo más importante es que no pueden usar ningún utensilio electrónico ni herramienta que los ayude a mejorar el producto. Sí o sí tienen que hacerlo 100% en el fuego y desde cero. O sea que no pueden traer nada hecho. Se les da una canasta con ingredientes a todos la misma. Se les da también las mismas proteínas para todos. Así que es... O sea, le dan la misma calidad, la cantidad de carne, la cantidad de leña. Le dan todo igual a todos los equipos. Sí, es todo lo mismo. Son desde la leña, las estructuras para asar, las proteínas, la canasta con ingredientes. Todo, a todos se les da lo mismo. Y a las 8 de la mañana se prenden los fuegos y ahí le damos hasta la tarde, hasta que se haga la jura del primer día y la del segundo día que termina con la entrega de premios. A las 8 de la mañana empiezan a venir los equipos, pero no está abierto al público a las 8 de la mañana. No, el público, las puertas se abren a las 10 de la mañana y ahí ya una vez que entran pueden disfrutar todo el día de las actividades que tenemos acá en el espacio modelo que como ves es bien variada y que realmente está muy buena. Y un detalle no menor, sabemos que para el domingo por ahí el clima está un poquito raro. Pero acá no hay problema de que se suspenda ni nada porque es totalmente techado, son 10.000 metros cuadrados totalmente techados. Así que estamos súper tranquilos de que, primero que el tiempo nos va a acompañar y segundo de que si cae alguna gotita no nos va a complicar para nada el evento. Las entradas por el ticket, estamos de acuerdo. Pueden sacar las entradas todos a mis amigos, evento familiar, por supuesto, puede venir cualquier tipo de edad, me imagino. Sí, un detalle de la edad, ya que me dijiste eso, muy bien. Niños menores a 10 no pagan, o sea que entran gratis. Entonces, personas mayores de 65 años tienen descuento en la entrada y después tenés un abono con descuento por los dos días, donde te sale un poco más barato todavía. Así que ahí, aparte de un gran show, un gran espectáculo, degustaciones y demás, con la entrada numerada participan de sorteos por premios. ¿Por ejemplo qué premio? Y bueno, vamos a premiar los dos días una parrilla bosca por día. Es una parrilla espectacular de acero inoxidable para aquellos que les guste el asado y, bueno, incursionar en este mundo. Además, vamos a tener cuchillos para cuchillería criolla, para sortear y para regalar, entre otros premios también. Pero bueno, la verdad que está bien variado y está bueno que aprovechen a sacar la entrada anticipada por redticket.uy. Tienen todos los métodos de pago, así que solamente darle un clic y ya están acá. Daniel, si podemos mostrar un poquito lo que son los estandos, cómo se están preparando para el evento de mañana y de pasado el fin de semana. Yo tengo dos consultas. El tema de los jueces. Por supuesto, es muy subjetivo el tema de la comida. Capaz que a uno le gusta más jugoso, a otro más cocido. ¿Hay como un delineamiento? ¿Cómo se compone el tema de los jueces? ¿Cómo es el tema? Bueno, son jueces internacionales y algunos nacionales también. Son todos jueces que tienen una trayectoria ya en este tipo de competencias y que tienen además de esto una formación a nivel de competencias que avala su trabajo. Y bueno, son 25 jueces a ciegas. Esto quiere decir que son jueces que reciben las preparaciones sin saber de qué equipo pertenecen. O sea, que no van a tener manera de incidir si son del mismo país. Y después tenemos jueces de campo, fiscales de campo, que lo que hacen es ver que los equipos estén trabajando bien la materia prima, que no haya contaminación cruzada. Cosas que son muy importantes a nivel bromatológico y de orden también para que se pueda dar un lindo show además de la competencia en sí. Y después, ¿qué me habías preguntado? Te pregunto, los que ganan, los ganadores de este Mundial de Asadores, ¿qué ganan? Bueno, los ganadores, el campeón de Mundial de Asado va a ganar 3.000 dólares en efectivo más premios de las marcas que nos patrocinan y nos acompañan. El segundo va a ganar 2.000 y el tercero va a ganar 1.000. Además de premios, como te digo, y las dos categorías que te comenté, tanto Molleca como el Chorizo, además de llevarse lindos premios, se van a llevar 500 dólares cada uno también. Bueno, bien. Buenos premios. Y otra cosa no menor para irnos despidiendo, señores, amigos, para esta gran invitación que estamos haciendo. Con la entrada se puede degustar tranquilamente. ¿Cómo es el tema? Sí, claro. Con la entrada van a tener derecho a degustación de todos los que los asadores hagan. Se cortó el audio. Justamente, justamente les estaba diciendo. Bueno, nos generó la expectativa, nos generó la expectativa. Esta nota realmente tiene mucha expectativa. ¿Qué nos hacen esto? Que yo justo quería saber. Quería saber para ir. Para ir. Obvio. No, estaba pensando, me podría haber presentado. Y yo te dije que sos nuestro embajador. No me avivé, no entiendo. Me podría haber presentado en la cadencia. Yo, por ejemplo, te podía haber puesto el limón en la molleja. ¿Te das cuenta? Claro. Porque viste que participan equipos. Es lo que estaba diciendo. Ah, bueno, y yo te ayudo a poner la leña en fuego. Ojo, te estoy pidiendo yo igual en el asador. Ojo. Sí. Bueno. Por eso. Ahí está. Pablo. Todo tiene que ver con todo. Bueno, ahora sí. Has estado con alguna dificultad ahí, pero es la expectativa que le pones a esto, Pablito. Sí, yo creo que es por eso. Está terrible el micrófono. La música alta, porque estamos escuchando buena música y el micrófono está terrible. Después vamos a arreglar tranquilamente. Pero nos quedamos en la degustación. Exacto. En lo que va a comer la gente que pague la entrada y venga a disfrutar de este gran evento. ¿Verdad? Y todo lo que los asadores hacen está para degustar. Van a haber también degustaciones gratuitas por parte de los sponsors. Y va a haber una sala de conferencias también con Masterclass. Así que va a estar súper bueno. Además de lo que ya hablamos de la plaza de comida, de la cervecería y de los premios que incluye la entrada. O sea, hay para comer, hay para beber. Y hay para jugar con los nenes, con los niños también. Bien, si capaz que un niño, bueno, no quiere comer más o algo, se puede ir también en el espacio modelo para poder seguir jugando y disfrutar del día en familia. Ita, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Amigas, amigos. Bueno, invitación divina para venir el fin de semana con la familia y comerse un rico asado, una buena carne. Y que a Uruguay le vaya bien, por supuesto, en este Mundial de Asados. Somos hechos uruguayos en todas las canchas y en el Mundial de Asados ni qué hablar. Así que, buen fin de semana para todos. Muchas gracias, querido Pablo, un abrazo grande. Igualmente, quiero mandarle un saludo a Ita especialmente, esa guriza de los Fosques, tremenda. La tuvimos en día a día y nada, le quiero mandar un besito. Vale recordar que el espacio modeló. Ah, Rosario. Bueno, mandarle besos. ¿Estuvo esta cocina allá? Estuve hace poquito yo allá. Claro. Le mando un beso, sí. Ojalá que pueda venir. Bueno, bueno. Atención. Mañana me voy a dar una vuelta. Mañana voy. Te están invitando, Rosario. Voy. Una vuelta viene mañana, me imagino, con Gabriel y con Camila, me imagino. Obvio, con Gabriel. Camila no estaría en la ciudad. A Camila no está. ¿Me podés llevar en lugar? Camila no va a poder, lamentablemente. Bueno, Jessy, Robert también, por supuesto. Yo estoy ahí, al firme. No te dije nada, ¿sabés el cierre musical que tenemos el domingo? Sí. ¿Hay cierre musical? ¿Hay cierre musical de mis amigos? Atención. Katerin Bernes. ¡Ah, qué lindo! Me encantó. Para darle el broche final. Perfecto. Muy bien. Y dice, pipón, pipón, este fin de semana. Precio. Genial. Les decía que de repente alguno no ubica dónde está ese espacio. Es donde estaba antiguamente ubicado el mercado modelo de Montevideo. Es correcto. ¿Verdad? Allí hoy se hacen muy, pero muy diversas actividades y, bueno, este es uno muy atractivo. Tengo una...